Muy buenos días chicos, los saluda el profesor Inclán, esperando que se encuentren bien, que su semana esté siendo exitosa y que se estén preparando para los exámenes. Y mientras tanto, continuamos con nuestra materia de mercadotecnia directa, en la que hemos estado viendo cómo halagamos al consumidor en el aspecto de que le vamos a otorgar un beneficio exclusivo hacia él. Y nos quedamos en el mensaje individualizado, donde vimos cómo justamente una empresa, una marca, etcétera, extiende una oferta hacia el consumidor, pero redactada de modo tal para hacer sentir al consumidor que el beneficio es de él y de nadie más. ¿Cómo logramos eso? Pues habíamos visto que aspectos tales como el de dirigírsele por su nombre, el de engrandecer lo que es el beneficio del producto, y tal vez el aspecto que podría ser más atractivo, el precio. Recordemos, psicología del precio, aunque en sí se pagaría casi lo mismo, pero al consumidor siempre se le va a hacer más atractivo el precio si lo expresamos a 149 que expresarlo a 150, pero también aquí a veces entra un poco la maña de los comerciantes, de que cierto es que el precio está a 149, uno paga 150 y con qué no sale, híjole, no tengo cambio, te debo el peso, ¿verdad? Pero bueno, así funciona la mercadotecnia. Ahora, continuando con esto, vamos a ver otro factor que es la llamada participación de los clientes. Esto significa que dependiendo de, digamos, la complejidad del producto, del servicio o demás, qué tanto se mete el cliente en lo que puede ser obtener el beneficio de su producto. Como tenemos aquí, nos dice que tenemos la participación baja en la que casi casi es dando y dando. El cliente llega, pide tal producto, está disponible, el cliente está decidido a comprarlo, se limita a pagar. Y ya posteriormente el cliente disfrutará de su producto. En caso de que el cliente no le dé el uso adecuado al producto, pues ya será cosa de él. Pero básicamente esto es la participación baja. Llego, pido, pago, disfruto. ¿Ok? Posteriormente tendríamos la participación media o moderada. ¿Dónde a diferencia de la baja necesitamos qué? Bueno, necesitamos un poquito más de información por parte del cliente. Un ejemplo, un celular. Si nosotros compramos un celular, a diferencia de un kilo de tortillas que es, llego, me da un kilo de tortillas, pago, me voy. En lo que es la compra del celular se puede decir que nos retienen un poquito más. Debido al hecho de que, primero yo voy a ver, voy a pedir que me muestren el celular, a lo mejor que me demuestren que tiene las funciones que yo quiero y otros cuantos aspectos. Eso por el lado del cliente. Pero por el lado de la empresa, todo celular que se vende tiene que quedar registrado a un nombre. Pero bueno, más que el celular es la línea a lo que queda registrada. Entonces les piden algo de información personal. Tal como que su nombre, su dirección, algunas referencias, etcétera, etcétera. No sé si sea su caso, pero honestamente no me extrañaría que aunque ustedes usen un teléfono celular, al que se le asignó cierto número, realmente la línea esté registrada a tal vez nombre de su papá, nombre de su mamá, nombre de su hermana, etcétera, etcétera. Ajá. De igual manera, aquí entra en cuestión lo que puede ser garantía. Si nosotros compramos un celular, pues vamos a pedir que tenga garantía, ¿por qué? Como comúnmente decimos, si llega a tronar, pues que de alguna manera se nos respalde. Pero recuerden que la garantía, dos aspectos. El primero es que la garantía tiene cierto tiempo de vigencia, el cual se establece en el mismo documento. Y otro, no sé si lo hayan leído, si no pónganse a leer, pero básicamente toda garantía tiene una cláusula que dice algo así. Hablando un poco metafóricamente, porque no dice como tal, pero el dicho es el siguiente. En caso de meterle mano negra al aparato, esta garantía queda invalidada. ¿Me explicó? Bueno. ¿A qué me refiero con lo de mano negra? Es como por ejemplo los videojuegos, las consolas de videojuegos. Que si le metes el famoso chip te puede leer los discos pirata. Pero eso ya es mano negra. ¿Por qué? Porque estás alterando la fabricación original. Y vamos a verlo de esta manera. Ustedes compran su consola de videojuego hoy, tienen garancia de un año, mañana le ponen el chip y pasado mañana Tronoff ya no valida, ya no aplica su garantía. Espero que de esa manera haya quedado más claro. Y posteriormente tenemos lo que es la participación alta. Se puede decir que se suman los aspectos tanto de la participación baja y moderada, pero todavía al cliente se le va a dar un poquito más de atención con tal de determinar si está conforme, satisfecho con su compra. Esto lo vemos muy común en lo que es las agencias de automóviles. Si ustedes van a comprar un automóvil, es muy común que a lo mejor en un tiempo promedio de tres meses, poco más, poco menos, pero en tres meses, la agencia se pone en contacto con ustedes. ¿Para qué? Para verificar si están conformes con la adquisición del vehículo. En los aspectos tales como puede ser que el rendimiento de gasolina, cómo corre, etcétera, etcétera. También entra en cuestión en la época actual el llamado mantenimiento o servicio. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes compran su coche, en el manual o tal vez nada más de palabra, se les hace mención que tal vez cada cierto tiempo o cada vez que recorre cierta cantidad de kilómetros, el coche se debe llevar a servicio. Es decir, que se le va a dar una revisión para verificar que qué. Que los cilindros, el motor, filtros de aire, líquidos de frenos, etcétera, etcétera, se encuentren en buen estado de funcionalidad. En caso de que al momento de hacer el servicio se detecte algo no propiamente destrozado, pero que es en condiciones ya no óptimas para operar, pues efectivamente se haría saber y se procedería a un cambio. Algo que también pudiera hacerse notar después del servicio, un detallito X que realmente no afecta la funcionalidad del coche, pero sería recomendable atenderlo a la brevedad posible. Y esto es la participación del cliente. Se dieron cuenta cómo fuimos de un simple, este, llego, compro y me voy, a cómo se nos va dando más seguimiento, más atención, ¿para qué? Para que el cliente quede satisfecho. Una vez más, recuerden, regla número uno del comercialismo, el cliente siempre tiene la razón, entre paréntesis, aun cuando no la tenga. Espero todo esto haya quedado claro, cualquier comentario me lo hacen saber.